Bueno, porque ahí viene una historia y para esta historia me tengo que sacar este saco y me tengo que poner otro saco porque la ropa es como la piel de los personajes, por eso ven distintos sacos acá. Cada personaje va a tener una piel diferente. Ahora necesito para este personaje, bueno vos no porque este chaleco es perfecto, es perfecto para esta historia. Yo me pongo esto, yo me siento acá, no nos vamos a poner de frente como en el vagón, porque si no los chicos no nos ven, nos vamos a poner así. Venimos por acá. Acá está bien. Esta historia se llama el contador de historia. Ah, yo pensé que iba durmiendo en el tren. No, no, esperá, 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 ahora después podés dormir en el tren, pero ahora vamos a empezar así, con esta historia. Era una tarde calurosa y en el sofocante vagón del tren estaban sentados una tía con sus tres sobrinos, dos niñas y uno más chiquitito, un varón. Bueno, iban muy aburridos. Parece ser que además del calor, la tía no tenía una conversación muy animada y toda la comunicación entre los sobrinos y la tía era muy limitada. Pasaba por sí, no, y por qué, y por qué. Así que iba bastante aburrido. Faltaba todavía una hora para llegar al destino. En el sueño. Exactamente así. El más chiquitito, Ciril, empezó a golpear el asiento. No, no. ¡Generando un... 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 barron de polvo que los hacía toser. No hagas eso, Ciril Ufa Ciril ¿Qué? Dejá de golpear con los pies Ciril Dejá de golpear con las manos En diagonal a la tía En el mismo compartimento Viajaba un hombre desconocido Que observaba toda la escena muy callado Ciril, ¿no te rasques la cara que te vas a lastimar? Yo me pico la cara Bueno, Ciril Mirá por la ventanilla Ah, tía ¿Por qué se llevan las vacas de ese campo? Tal vez Porque el pasto del otro campo Sea mucho mejor ¿Y por qué cae el pasto del otro campo Mucho mejor si en este campo Lo único que hay es pasto, todo verde, solo pasto? Tal vez Porque el pasto del otro campo Sea mucho más nutritivo ¿Y por qué es más nutritivo el pasto del otro campo Y el pasto de este campo no es tan nutritivo como el pasto del otro campo Donde se llevan las vacas para otro campo En vez de dejarlas en este campo? Ah, la tía para distraerlos Miren esas vacas Sí, ya las vi, tía Se las llevan a comer pasto de otro campo Porque el pasto de este campo no es tan nutritivo como el pasto del otro campo Que es mucho más nutritivo Y encima Una de las niñas No paraba de recitar siempre el mismo versito La tía ya no podía más Chicos Acérquense que la tía les va a contar un cuento Ah, bueno Había una vez Una niña Muy fuerte Era tan, pero tan, pero tan buena Que una vez Casi la atropella un toro Pero se salvó Se salvó porque era tan buena Que un montón de gente buena Acudió a salvarla Y que si no hubiera sido tan buena No la hubieran salvado Ay, sí Pero no hubieran acudido tan rápido La historia más tonta que escuché en mi vida Es tan tonta que yo dejé de escucharla Antes de que empieces a contar la tía Bueno El hombre que estaba sentado El hombre que estaba sentado En mi amor a la tía Se tentó Tenía mucha risa Pero se mató Señudo Se animó a intervenir en la escena Y dijo Señora Parece que no tiene muy buena suerte Con las historias No creo que sea así, señor Lo que sucede Es que es muy difícil Contar una historia a los niños Que los entretenga y eduque a la vez No estoy de acuerdo con usted Así que no está de acuerdo conmigo No, de ninguna manera A la tía le molestó bastante ese comentario Bueno Entonces usted Podría contarle una historia A mis sobrinos ¿Por qué no? Si los sobrinos quieren ¿Quieren? Sí Los sobrinos dijeron que sí Entonces les voy a contar un poquito Muy bien, adelante Buena suerte Gracias Gracias Había una vez En un pueblo Una niña Extremadamente buena Muy buena Su nombre era Berta Oh Ahí Los chicos se desilusionaron Pero puede ser que todas las historias Te crecen igual Siempre con una chica buena Era tan pero tan buena Que siempre hacía caso en todo Siempre hacía los deberes Llegaba temprano a todos lados Siempre estaba limpia Pulcra Con la ropa recién planchadita Ni una manchita Nunca se salpicaba con nada Era súper obediente Y era linda Preguntó una de las sobrinas No era tan linda como ustedes Pero era Espantosamente buena Ahí la historia ganó un punto Espantosamente buena Sonaba como una novedad Sí Era tan pero tan buena Que en el pueblo en donde vivía Berta Le habían dado medallas Una por su bondad Otra por la buena conducta Y otra por la puntualidad Y era la única niña del pueblo Que tenía tres medallas Así que Berta estaba muy orgullosa De ser la única niña con tres medallas En ese pueblo vivía un príncipe El príncipe pensó Que si una niña tenía tres medallas Debía ser beneficiaria De poder pasear por su jardín Durante el fin de semana Ya que los niños tenían prohibido Ir al jardín del príncipe Cuando Berta fue al jardín Se sorprendió al empezar a caminar Que el campo estaba repleto de cerditos Había cerditos de todos colores Marrones, negros, blancos Marrones con manchas blancas Si Berta siguió caminando por ahí También se sorprendió mucho Porque no había flores Ah, eso quería preguntar yo ¿Qué? ¿Cómo que no había flores? No, no había flores Porque el jardinero del príncipe Le había dicho al príncipe En el jardín O tenés cerditos O tenés flores Y el príncipe Decidió tener Solo cerditos ¿Y qué más había en el parque? Y había un estanque Lleno de peces de colores Saber que Berta se sintió Un poco tonta Porque le había prometido A su mamá y a su tía Que no cortaría ninguna flor Y al ver que no había Ninguna flor para cortar Se sintió media desilusionada Siguió paseando Vio un estanque Lleno de peces de colores Pájaros y loros Que cantaban en los árboles Estaba encantadísima De ser la única niña del pueblo Que por su bondad Su buena conducta Y su puntualidad Podía estar paseando Por el jardín Se sentía dichosa Hasta que en un momento Sin que Berta se diera cuenta Comenzó a acechar en el jardín Un lobo Un lobo que ¿Cómo era? ¿Cómo era el lobo? ¿Cómo era el lobo? Era del color del barro Con una lengua negra Que le colgaba del hocico Los dientes que le chorreaban saliva Los ojos le brillaban de ferocidad Cuando llegó al jardín Lo primero que vio Fue a Berta Porque estaba tan limpia Con su vestidito blanco Y las medallas que le brillaban Que fue lo primero que vio Se la veía desde lejos Claro El lobo estaba acostumbrado A ir al jardín Porque siempre encontraba Algún cerdito para la cena Pero esta vez Encontró una presa mejor Comenzó a seguir a Berta Berta cuando se dio cuenta Empezó a correr Y se escondió dentro De una mata de arbustos Unos arbustos Que tenían Un olor muy fuerte Y Berta se quedó ahí Agazapada El lobo comenzó a girar Alrededor del arbusto Pero no podía Atraparla Porque era muy abundante Y el olor Era tan fuerte Que él no la podía olfatear El lobo seguía sigilosamente Hasta que en un momento dijo Será mejor ir a buscar Un cerdito para la cena Cuando quiso darse vuelta Berta tenía tanto Pero tanto miedo Que comenzó a temblar Y la medalla de la bondad Chocó contra la de la puntualidad Y la buena conducta Al hacer el ruido De las medallas El lobo se dio vuelta Saltó sobre los arbustos Agarró a Berta Y se la comió Hasta el último bocado Lo único que quedó de Berta Fueron sus zapatitos Un pedazo de vestido blanco Y las tres medallas La de la bondad La de la buena conducta Y la de la puntualidad La historia empezó mal Dijo la más grande de las niñas Pero tuvo un final buenísimo Es la mejor historia Que escuché en mi vida Dijo Ciril Sí Claro Pero a la tía no le gustó Nada Ah, así Usted 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 Ha arruinado años De esmerada educación Sí, pero traté que los chicos Se quedaran tranquilos y callados Durante diez minutos Cosa que usted No pudo hacer Usted Contó una historia Inaapropiada La señora se levantó La señora se levantó del vagón del tren Agarró a sus sobrinos de la mano Y se fue Y el hombre Cuando la veía partir Dijo Pobre mujer Durante meses Los sobrinos le van a insistir Pidiéndole que les cuente Una historia Inaapropiada Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos